Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy tenemos el lujo de estar acá nuevamente con Norberto Rabinovich y les vamos a traer un vídeo que va a funcionar como una especie de anexo o de nota al pie a los episodios de psicoanálisis de nuevo que estuvimos haciendo específicamente el último episodio subido hasta la fecha que es el episodio número 4 donde trabajamos el tema del goce y donde se desarrolló en ese vídeo la lectura del goce desde Lacan según como vos la entendés y que ahí al pasar mencionaste como que no estabas de acuerdo con Miller en como la lee Miller en la cuestión del goce en Lacan y lo mencionaste de una forma un poco también bardeando a Miller si se quiere fue en un momentito del vídeo pero ya eso despertó que algunas personas dijeran bueno, pará, de qué se trata esta bardeada a Miller, se puede justificar más y de hecho hay un comentario en particular que me pareció muy atinado que voy a leer un poquito como para usar de referencia como disparador de este vídeo que fue de José Miguel García Martín donde dice que era un tema a considerar y que dice que habría sido más respetuoso tener un vídeo de una hora para desplegar las ideas y digamos citar a Miller, compararlo como más minuciosamente perdón, no estoy leyendo nada del comentario pero más o menos lo que decía era eso como que no se podía descalificar la opinión de un oponente además del tamaño que tiene Miller en el mundo del psicoanálisis sin fundamentarlo un poco más desde citas, etc. y a mí me parece que este ya para empezar es un vídeo que a mucha gente le va a parecer un poco tedioso quizás porque nos vamos a meter en profundidad en cuestiones teóricas muy detallistas de cómo lee Alacán Miller y cómo lo lees vos y digamos es una lectura que además yo comparto y que me parece que está buenísimo entonces va a ser un vídeo bastante teórico y lleno de citas nosotros vamos a desarrollar las citas, las vamos a explicar y vamos a comparar las dos visiones pero bueno, un poco ese es el fin del vídeo Claro, yo quisiera aclarar que por supuesto, antes de hacer esa crítica al pensamiento de Miller me tomé el trabajo muy detenido, muy detallado lo tengo acá que se llama Jacques Lacan Los Angeles Jacques Miller y lo llamé Contrapunto ahí sí tomé cita por cita pasaje por pasaje donde desplegaba toda la perspectiva que desarrollaba Miller el esfuerzo sistemático diría de Miller a lo largo del tiempo de proponerse como el gran resolvedor de los enigmas del pensamiento de Lacan y al mismo tiempo en cada paso algo así como decir este es el último Lacan que viene a resolver todas las incógnitas de los de los Lacanes anteriores no, ni siquiera que viene a resolverlo que contradice los fundamentos de su propia enseñanza cosa que Lacan nunca dijo por supuesto bien me tomé ese trabajo porque simplemente por la magnitud del del movimiento digamos Milleriano dentro del lacanismo no critico en absoluto la buena fe de la gente que participa del movimiento de ese movimiento pero si en todo caso el dogma desarrollado que para mí es la presentificación máxima y más aguda de un pensamiento antipsicoanalítico perfecto y yo comparto además y algunos dirán bueno pero tanto por alguna comprensión distinta de algún concepto lo que pasa es que Miller hace como una una teorización completamente opuesta al descubrimiento freudiano y la continuación lacaniana de ese descubrimiento que tiene importantísimas implicancias no solo teóricas sino prácticas a la hora de ejercer que son fundamentales o sea que vale la pena detenerse realmente como para poner en contrapunto estos dos autores y ver cuáles son las coincidencias y divergencias si quieren acceder a ese artículo que está buenísimo están en el en la página en el blog de Norberto que es norbertorabinovichblog.com en la sección de artículos hay varios muy buenos este se llama Jacques Lacan Jacques Miller contrapunto y acá vamos a agarrar también algunas citas que no están en ese artículo que yo me tomé el trabajo de juntar que hablan de cuestiones del goce en comparación con el deseo cuál es la lectura que hace Miller de Lacan en esos aspectos compararla con citas de Lacan efectivamente y nuestra interpretación de ambas citas y bueno en cuestiones del goce el deseo y el super yo principalmente que me parece son temas importantísimos como para guiarse en la clínica bueno vamos a arrancar entonces con algunas citas de Lacan en comparación con otras de Miller en relación al tema del goce y el deseo que me parece es un tema súper central para orientarse en la práctica psicoanalítica te diría casi el tema esencial que habla un poco de la división del sujeto ahora vamos a explayarnos un poco más vamos a citar un par de de cuestiones un par de citas de Lacan seminario 14 la lógica del fantasma clase 1 dice el sujeto comienza con el corte la caída del A en el otro el gran otro no hay sujeto en el origen el Dasein la esencia del sujeto está en el A la sustancia gozante sigo citando ahora nos detenemos un poco así este A en tanto que aquí lo ven representa soporta presentifica al comienzo al sujeto mismo que dirías de esa frase Alberto bueno es una frase muy contundente en principio diría en el en el otro digamos en el campo del lenguaje en general no está el sujeto sujeto empieza cuando significante digamos que viene del otro concreto empieza digamos a significar a nombrar a ese ser viviente ¿sí? el ser viviente ya queda por fuera de lo que se va a estructurar como sujeto primera algo ahí en ese encuentro donde se significantiza ese viviente en ese encuentro algo necesariamente se pierde se pierde en la superficie que empieza a construirse a partir de ese momento es decir la superficie topológica del sujeto y que es lo que se pierde la vida misma todo lo que va a ser del orden del instinto de vida de la vida del goce de la vida hay muchos modos de hablar no es goce del sujeto a su vez el campo del goce del sujeto está esencialmente dividido en dos pero hay un punto central un punto inaugural para decir así referente primordial del goce ¿qué es esto? comienza con ese el sujeto comienza con ese corte uno podría decir el sujeto dividido en ese primer instante lógico ese momento lógico donde hay pérdida digamos lo que se pierde es el goce de la vida que de todas maneras queda anudado al sujeto en ese instante el punto de anclaje del sujeto el punto central el nacimiento para decir del sujeto es el goce es el referente fundamental del goce lo llama el a el petita la sustancia gozante la sustancia y de ese goce que es lo que más se va a conectar con la vida precisamente porque ahí es la paradoja va a ser lo que pulsiona bajo el nombre de pulsión de muerte y sin embargo para es el modo más fuerte del sujeto para recuperar esa vida perdida perfecto si en un diría en un movimiento de desalienación al otro perfecto yo lo entiendo perfecto porque además sigo tu pensamiento o tu forma de leer alacán que me parece buenísimo hace tiempo pero vamos a detenernos un poco más porque además hay muchísimas más citas que desarrollan un poco más lo que vos estás adelantando el sujeto comienza con el corte la caída en el A la caída del A en el otro no hay sujeto en el origen o sea lo que vos decís como yo entiendo es cuando está el ser vivo que recién nace digamos que todavía no es un sujeto propiamente dicho desde el psicoanálisis en un momento comienza su alienación al discurso del otro al lenguaje se empieza a introducir en el lenguaje la alienación comienza la alienación lo nombra le dice vos sos esto empieza a aparecer en este mundo simbólico que comparten los humanos la madre lo introduce interesante también digamos el término alienación en el sentido que lo enajena lo aleja de su propio ser viviente de su propia vida de la subjetividad claro y lo que queda como el mayor conector con esa vida va a ser el objeto va sustancia del goce es una metáfora lo de sustancia porque en principio eso va a ser un agujero un vacío como que en esa alienación algo de algo algo no entra en la en la alienación exacto algo del sujeto no llega o sea la madre no puede llegar a nombrar todo lo que es el sujeto lo que queda por fuera eso es lo más propio que dentro de lo que es el campo de lo simbólico el campo del otro aparece como un agujero como algo que no llegó a entrar ahí y eso dice Lacan es lo que hace lo que presentifica soporta al comienzo al sujeto mismo este agujero en el otro en el campo simbólico es lo que representa al sujeto mismo en un principio importantísimo importantísimo porque aparte es es el mismo pensamiento de Freud ¿por qué? porque empieza lo presentifica lo sustancializas en este sentido porque ahí comienza lo que es la pulsación del sujeto para poder volver a aparecer o aparecer como sujeto separado en el campo del otro bueno esto es lo que es el por eso es lo que en los videos anteriores se hablaba como el punto inicial inercia el principio de inercia el momento donde descubre que hay un impulso irreprimable a la repetición de un goce tocomática que vuelve a producir ese agujero en el campo del otro está perfecto vamos a seguir porque está perfecto porque pero bueno son varias hojas vamos a seguir entonces sigo cito un par más de Lacan y empiezo a citar a Miller a ver que dice al respecto dice Lacan en el seminario 16 del otro al otro clase 16 aquello que en mi discurso yo aíslo y distingo como el goce siendo el goce este término que no se instituye más que por su evacuación del campo del otro un poco lo que decía Norberto que el goce dice es este término que se instituye por su evacuación del campo del otro es decir aquello que sale del campo del otro es el goce aquello que no llega a entrar al campo del otro que queda por fuera el referente entonces fundamental del goce este goce traumatic y que digamos opera como este vacío esto es muy importante ya directamente en la clínica porque porque para para que vuelva a aparecer el sujeto este sujeto que empezó ahí sin marca significante pero que empezó ahí como puro goce agujero en el campo del otro es decir todo lo que no es todo lo que es sujeto y no es el otro si nosotros después decimos que el otro no es sino el sentido en general digamos va a tener muchas acepciones la palabra otro con mayúscula concepto otro pero bueno la fundamental es el otro como el campo del saber el campo del sentido porque me meto y doy un salto tremendo porque en esto claro es que en esto yo encuentro algo que es esencial porque nuestra tarea a través de la interpretación es devasiado de sentido devasiado del otro para decir así de la consistencia del otro para que emerja el sujeto entiendo si 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 una más de Lacan y empiezo con Miller perdón y esto que vos decías bueno luego la de Lacan y el Sio cita de Lacan de los escritos del segundo tomo de los escritos del trib de Freud y del deseo del analista en la edición de siglo XXI página 1830 1833 es de esencia dos puntos pues el deseo viene del otro y el goce está del lado de la cosa ahí Lacan hace la distinción perfecta de que bueno el deseo es el deseo del otro proviene del otro pero el goce viene de la cosa de la de este de algo que no es del otro que como dice que es el sujeto mismo que Lacan dice en la cita anterior presentifica este a al sujeto mismo en su comienzo que al principio en el otro no hay sujeto bien esencial vamos a empezar a compararlo con Miller a ver que dice Miller acerca de esto Miller dice el goce no es de entrada del otro hasta ahora igual para llegar a formular que el goce es el goce del otro es necesaria una enorme construcción no es en lo más mínimo un punto de partida como lo es en el caso del deseo el punto de partida tratándose del goce es el cuerpo dice Miller que en líneas generales no no porque yo por eso hablé del goce de la vida está bien bien o sea todo goce del sujeto tiene su repercusión en el cuerpo si no hay cuerpo no hay goce pero no tiene su origen en el cuerpo es que justamente la palabra bueno es una cuestión terminológica finalmente pero no en el comienzo del sujeto del goce del sujeto el cuerpo ya está perdido del campo del sujeto para decir así está el otro y la cosa entonces uno puede decir el goce como referencia fundamental del automatismo de repetición del goce que no es de la naturaleza que es absolutamente un real dentro del campo de de esta disciplina científica que es el psicoanálisis el sujeto la repetición del goce repercute en el cuerpo pero no es ni del otro ni del cuerpo es el sujeto mismo que pulsa para gozar entiendo vos decís como que el goce no es algo que provenga de lo corpóreo del organismo suponete sino que es una función puramente psíquica en este definido así como puramente subjetivo si cuando si yo digo entonces el goce el referente primordial del goce está a nivel del a el a es vacío no es cuerpo es vacío en el campo del otro perfecto voy a dar un ejemplo clínico para ilustrar un poco esto para que no se vuelva tan abstracto todo esto que lo dice Lacan es tal cual como aparece en la clínica viste los lugares de vacío por ejemplo ahora se me ocurre algo que es muy muy fácil de ver no solo en el análisis con niños sino con los niños en general cuando uno juega suponete a los niños les divierte muchísimo jugar a que vos no sabes donde están viste hacen de cuenta incluso te lo dicen porque a veces entra como en el juego así tipo no pero vos no sabías donde viste como que vos de repente los encontrás dicen no pero vos no sabías donde yo estaba que se yo y es como su forma de introducir en este juego en este mundo simbólico que es el juego un lugar que está más allá del otro presentificado encarnado en este caso en el analista y eso le genera una satisfacción increíble yo tengo un paciente por ejemplo que le encanta ese tipo de juegos y que hace no sé suponete se esconde debajo de la mesa como si yo no lo viese y y de repente no sé dice hola y yo hago como que me sorprendo y se mata de risa viste es como desapareció del campo del otro otro juego muy común es el de bueno dónde está el viste acá está y tipo ¿no? como ese momento de desaparición del campo del otro es el lugar del goce donde aparece ese disfruto que no es ni más ni menos que son distintas variantes de lo que Freud descubrió por así se le presentificó como ese gozo del Ford exacto exacto jugaba a que desaparecía ese objeto representante de la desaparecía del campo de la de lo especularizable sería que es el campo del otro exactamente pero bueno vamos a avanzar un poco más entonces sigue Miller el goce en sí mismo en función de lo que y antes ahora bueno lo desarrollamos un poco el goce en sí mismo en función de lo que de él alcanzamos a conocer es una perturbación del cuerpo constituye en sí mismo una relación perturbada del animal que habla con su propio cuerpo no hay respecto al respecto armonía del goce sigo avanzando y después comento apuntar directamente a través de la terapia al buen entendimiento del goce con el cuerpo es un fracaso se intenta la restitución imposible de un acuerdo con el goce podemos abordar al sujeto pura y simplemente a nivel de la lógica del significante el efecto de sujeto está también en el efecto de separación del cuerpo del goce podemos decir incluso que eso es lo que Freud introduce como castración bueno ahora volvemos a leer si quieren un poco más en detalle vamos a intentar desarrollar tomando en cuenta que somos personas que no compartimos esa forma de pensar voy a intentar comprender de qué se trata lo que él está tratando de articular como para darle una coherencia a su concepto digamos yo lo que entiendo que él dice y que lo he escuchado en otras personas que seguramente son millerianas también y que va a seguir desarrollando ahora en próximas citas que vamos a leer de él es que hay como una perturbación del cuerpo que haría que se goce por demás como si fuera como una función del cuerpo que está como fuera de control y termina siendo danina en ese fuera de control y hay como que acotarlo ponerle cierto límite hacer que entre dentro de la lógica el bien digamos acá bueno ya estoy poniendo mi interpretación pero es un poco así lo que dice el principio del placer como para que no se pase del principio del placer no vaya más allá de ese principio del placer y aparezca como lo excesivo lo danino lo vinculado con el goce la pulsión de muerte entonces es como dice una perturbación del cuerpo eso es lo que sí lo que pasa que bueno es muy complejo el asunto porque hay cierto cierto elemento por ejemplo cuando un chico los pasajes al acto tan típicos de chicos psicóticos y demás cuando se cortan se arrancan se amputan efectivamente están dañando su propio cuerpo efectivamente sí pero a mí ese daño el propio cuerpo es justamente daño de ese cuerpo imaginario que ellos tienen y que están constituidos también en el campo del otro lo que él digamos en el acto de amputación lo que busca como sujeto es justamente lo mismo que en el juego este de esconder un pedazo del campo del otro sacarlo hay una frase que es fundamental de Lacan si se entiende esto es un trampolín para entender muchas cosas este sujeto que está desaparecido porque es invisible no especularizable no representable no cognosible etc inmune para decir así a todas las demandas del otro y las significaciones que el otro imprime en el cuerpo ese sujeto entonces el sujeto nuestro el sujeto del psicoanálisis y estoy hablando de un tiempo anterior a que ese sujeto advenga a ser con el significante del goce digamos a representarse en el lenguaje mismo pero bueno no sé si lo vas a abarcar después segundo tiempo en este primer tiempo el sujeto dice Lacan aparece cuando aparece cuando aparece el sujeto la aparición casi la aparición un parto para aparecer ahí en el campo del otro es precisamente cuando desaparece cuando des fallece falta fallece fallir del campo del otro es ahí donde va a aparecer la función sujeto un ejemplo de eso también que se me ocurre como bastante gráfico es lo que uno buscaría digamos más allá lo que uno buscaría con un viaje suponete a un país ajeno una provincia ajena una ciudad ajena en general como viajar irte en mochilero etcétera o a recorrer además de visitar culturas que es increíble viajar en sí mismo y todo lo que puede tener de placer a ese nivel hay un intento subjetivo de correrse de un lugar que en este caso se da ese intento de correrse a un nivel físico a un nivel imaginario también podría ser en algún punto pero es un intento en fin y muchas veces incluso es efectivo y las epifanías que pueden aparecer en los viajes y que uno entiende o incluso ni siquiera en el viaje a veces uno en el viaje entiende cosas pero entiende más cosas cuando vuelve del viaje y se encuentra con el ambiente en el que estaba siempre que había dejado y cuando vuelve es como que las influencias de ese ambiente a las cuales capaz había acostumbrado se le hacen notorias y puede ver ciertas cosas que en otro momento se le eran invisibles pero bueno en relación a esto un concepto que es muy fundamental el cruzar la frontera cruzar que esto está desde el principio transgredir una frontera un límite y demás es función de este sujeto el sujeto que aparece en acto el acto implica siempre cruzar una frontera en la experiencia va a aparecer de mil maneras sublimado en acto pasaje de mil maneras pero eso es muy clínico es muy clínico porque las personas mismas en la terapia en la sesión la sesión misma te van a decir y siento que me estoy yendo a la mierda o siento que me zarpé o siento que esto está más allá de viste como fuera de control como todas estas expresiones que uno y hay miles despersonalización viste todo tipo de expresiones que dan la pauta de que se está accediendo a un lugar que está más allá del campo del otro y dicho esto de lo que está permitido pero bueno no nos vamos a adelantar voy a volver un poco a esta cita entonces donde Miller hablaba del goce como algo que tiene que ver con una perturbación del cuerpo ahora vamos a que dice el goce es en sí mismo es una perturbación del cuerpo constituye en sí mismo una relación perturbada del animal que habla con su propio cuerpo vamos a leer una cita de Lacan al respecto dice en el seminario de la ética página 371 Lacan dice les mostré a menudo que si me permiten decirlo construyendo los instintos haciendo de ellos la ley natural de la realización de la armonía el psicoanálisis adquiere el cariz de una coartada bastante inquietante de una jactancia moralizante de un bluff cuyos peligros no podrían dejar de mostrarse demasiado para ustedes es un lugar común en el que por lo tanto no me detendré más que evidentemente para Miller no era un lugar común o sea para Lacan pretender como esa armonización del cuerpo era un lugar moralizante leo otra de Lacan al respecto es decir porque ahí habla de la palabra instinto justamente el instinto es lo que quedó perdido en ese proceso de alienación y la pulsión es en todo caso lo que se conecta más directamente con lo no alienado de la vida natural del instinto natural leo otra de Lacan que a mí me gusta mucho que está en función y campo de la palabra y del lenguaje en los escritos 1 páginas 306 y 307 dice no es en efecto una perversión del instinto sino esa afirmación desesperada de la vida que es la forma más pura en que reconocemos el instinto de muerte o sea ahí Lacan deja muy en claro que para el instinto de muerte que Miller y él mismo y todos relacionan con el goce no es una perversión del instinto del cuerpo sino que es una afirmación desesperada de la vida en el sentido de esto de tratar de hacerse reconocer de introducir en el campo del otro al sujeto mismo como lo hablemos nosotros no obviamente un Milleriano tendrá otros argumentos pero yo desconozco no voy a hacer querés agregar algo más o paso a una nueva cita pasa a otra cita paso a una nueva cita entonces bien entonces como decíamos vamos a retomar un par de citas de Miller y articularla con un par de Lacan cita Miller en el libro recorrido de Lacan páginas 22 y 23 dice el deseo en el sentido de Freud el deseo inconsciente es un deseo siempre particular de cada uno de nosotros excéntrico que no camina en el sentido de la supervivencia y la adaptación es un deseo que por el contrario daña el deseo solo es susceptible de una ética no ceder en cuanto a su deseo y eso es lo que el síntoma es precisamente ceder en cuanto a su deseo o sea para él el síntoma es ceder en cuanto al deseo en cuanto a lo que supuestamente la ética del psicoanálisis vendría a plantear que es no cedas en tu deseo el síntoma viene a ceder a ceder conclusión habría que acostar el síntoma claro habría que trabajar en contra del síntoma que eso en realidad si vos te lo pones a pensar es exactamente lo que hace casi cualquier psicología del yo ya fuera el psicoanálisis por ejemplo una terapia cognitiva que hace dice el síntoma es un error a corregir o digamos toma lo que viene el síntoma efectivamente como algo patológico que no le hace bien al sujeto o sea Miller en ese sentido está como en la misma línea que podrían ser otras terapias de la conciencia la única diferencia sería la forma de trabajar pero el objetivo sería prácticamente el mismo es volver a digamos quitar este deseo que no camina en el sentido de la supervivencia de la adaptación es decir adaptar al sujeto ¿no? exactamente por eso justamente la técnica analítica si tiene digamos alguna alguna brújula esencial es bueno precisamente confrontar al sujeto con ese real que insiste que no cesa de insistir despejando precisamente todo lo que puede ser del orden en todo caso de los imperativos de las demandas del otro etc es muy común yo es una frase que realmente escucho muy a menudo casi formulada como en el antiguo testamento cuando uno se reconcilia con eso que pulsa dice bueno yo soy lo que soy no lo que debo ser soy lo que soy y acepto digamos que puedo fracasar a las expectativas hay una frase que agarré del seminario de la ética que dice algo así ahora seguramente la vamos a leer pero está buenísimo leo lo que lo que dice Lacan del síndrome dale dice Lacan en el seminario de la angustia la clase no no tengo la clase acá bueno después vamos a citar abajo de donde es esta cita que está bonita dice pues demasiado se lo olvida lo que descubrimos en el síntoma en su esencia no es llamado al otro no es lo que muestra al otro es que el síntoma en su naturaleza es goce no lo olviden goce encubierto sin duda un target o sea bueno goce encubierto el síntoma no tiene necesidad de ustedes como el acting out él se basta no hace falta que lo muestre a alguien es del orden perdón de lo que les he enseñado a distinguir del deseo como siendo el goce es decir que él va hacia la cosa habiendo pasado la barrera del bien referencia a mi seminario de la ética es decir del principio del placer y es por eso que este goce puede traducirse por un un lust un displacer todo esto no soy yo no solamente quien lo inventa sino que no soy yo quien lo articula esto está dicho en estos propios términos en Freud un lust displacer para los que todavía no escucharon el término en alemán creo que esta cita la la trabajamos en en el último video si me parece que la trabajamos en el último porque es muy buena claro muy contundente es muy contundente y seguramente vamos a volver a ella para articular un par de cuestiones pero en principio estoy tratando de como de en esta cita no sé si Lacan deja completamente en claro que que es algo propio del sujeto el síntoma es que justamente ahí habíamos partido no nos olvidemos que el primer lugar del sujeto es esa cosa de goce y ahí está diciendo que el síntoma va hacia la cosa de goce por eso el síntoma es satisfacción de la pulsión va hacia la cosa del goce atravesando la barrera del bien o del principio del placer ahora por otra parte el síntoma es goce no es expectativa de conquistar el deseo del otro claro no es demanda no es satisfacción de ese el síntoma es goce en este sentido esta dimensión del goce que es la repetición lo que no cesa de escribirse lo que se repite bajo la forma de la letra ligado a la cosa en ese sentido como vos bien marcaste que no lo dice en esta cita pero si lo articulamos con la primera cita que dijimos cuando dijimos que la cosa es la primer sede del sujeto que lo representa y que está articulado con el goce acá Lacan dice muy claramente el síntoma va hacia la cosa es goce en sí misma es decir que para Lacan el síntoma es lo más subjetivo lo más particular del sujeto del sujeto y va a aparecer más allá de lo representable más allá del principio del placer por eso toca ese encuentro con lo real que se experimenta bajo la forma de un desfallecimiento o con cuspicencia incontrolable exactamente sí vos querés decir algo alrededor del síntoma porque tu tu trabajo del contrapunto trata mucho sobre el síntoma si querés si no paso a hablar del super yo que tengo muy buenas citas al respecto de Miller y de Lacan en todo caso digamos dejaría como planteado la la gran divisoria de aguas o los dos grandes ejes del sujeto que por un lado hacen a la función del super yo como indicadora y controladora respecto de lo que debe ser el yo y por otro lado esa pulsación del ello articulado lo reprimiendo son digamos los dos puntos todo el esfuerzo por mezclarlos o por hacer desaparecer uno es bueno volver a un tiempo anterior a Freud algo pre-freudiano pre-freudiano yo digamos en este texto por supuesto trabajé esencialmente sobre lo que es la especificidad del campo freudiano que está ligado al síntoma estamos bueno bien vamos entonces con la cita del super yo del super yo vale bueno vamos a ver que es para Miller el super yo entonces texto de recorrido de Lacan de Miller páginas 136 y 140 va a decir Miller y acá te vas a cagar de risa dice el super yo es uno de los nombres del inconsciente ya empezó ya empezó mal ya empezó mal ya fíjense respecto de lo que es es Spaltung ya en esta frase de vuelta la diluye si el super yo es uno de los nombres del inconsciente no sé qué hace un psicoanalista tal cual bueno sigo el super yo es uno de los nombres del inconsciente super yo y hace como una división de inconscientes que para ser justo Freud también dice que el super yo es inconsciente pero no es el inconsciente pero bueno el inconsciente en un sentido descriptivo descriptivo de que uno no es consciente del del mandato simplemente está incorporado bueno dice el super yo es uno de los nombres del inconsciente super yo no es el inconsciente como sorpresa lapsus chiste ese es uno de las concepciones del inconsciente para Miller sino inconsciente como ley qué ley la coacción que el inconsciente ejerce en el sujeto lo que se presenta como cuerpo extraño en el síntoma la opacidad del síntoma dice por esta razón le agregamos al término super yo el término de clínica podría también decirse clínica de la pulsión de muerte aunque esta es más manifiesta bajo su aspecto de super yo o sea ahí liga el super yo con la pulsión de muerte sigo y ahora volvemos si querés sobre las citas el super yo debe entonces ser incluida en una serie común con la pulsión de muerte y el masoquismo primordial o sea para él el super yo pulsión de muerte y masoquismo primordial son cosas que están más o menos en la misma serie y deben ser puestas en el mismo lugar o digamos muy articuladas dice categorías ambas expulsadas de la teoría analítica por los psicoanalistas quienes no pudieron asumirlas y dice última cita de Miller con respecto a esto el super yo encuentra su lugar en Lacan desde esta óptica con el nombre de goce del goce en tanto que este constituye un bien para el sujeto incluso un bien absoluto un bien separado de su bienestar que se traduce generalmente en el paciente en ese tan mentado malestar del que habla Freud cuando no se confunde con dolor vamos a intentar articular qué es lo que está diciendo Miller o cuál es la lógica de Miller vos la entendés no la lógica no me parece que no tiene lógica pero vamos a ver los argumentos bien pero bueno no sé parte por parte crees crees parte por parte o digamos yo lo que entiendo de lo que está tratando de decir Miller es algo así según lo que leí porque además para sacar estas citas obviamente leí partes más continuadas digamos del desarrollo de lo que está diciendo él dice que el super yo ahora de hecho vamos a citar una cita de él es como que ordena que uno goce como la búsqueda de un bien como de un placer propio digamos como de un goce absoluto como que uno no pudiera limitarse en ese goce como uno que dice no puedo parar de gozar y de gozar y de gozar y eso termina siendo displacentero y termina siendo como nocivo para el sujeto y como si el super yo fuera lo que dice vos no pares nunca de gozar todo el tiempo todo el tiempo gozá 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 y eso es como termina siendo como martirizador como esa búsqueda de un bien absoluto como no no limitado y termina siendo nocivo algo de eso es como la lógica que tiene Miller y que de hecho comparten muchos analistas y por eso dice perdón el super yo debe ser incluida en una serie común con la pulsión de muerte y el masoquismo primordial porque para el este goce articulado a la pulsión de muerte no bueno el goce articulado con la pulsión de muerte que eso lo dice Lacan también lo que pasa es que él entiende la pulsión de muerte de esa forma como lo que te llevaría a gozar tanto que te haría tan mal que podrías morir sí a ver hay una lo que pasa en esta cita hay algo en principio que es muy contradictorio que es la aclaración de la pulsión como pulsión de muerte como si hubiera en Lacan pulsión como pulsión de vida para él para Lacan hay un solo matema de la pulsión hay una sola estructura de la pulsión la pulsión es realización es el dispositivo que realiza ese goce inicial es decir realización de reencuentro digamos del sujeto con ese vacío central siempre es traumático el goce por naturaleza entonces es traumático o goce pulsional entonces sería solo pulsión de muerte no habría otra pulsión que la pulsión de muerte ni pulsiones del yo mucho menos pulsiones del superyo precisamente el superyo tiende a digamos a preservar la constancia la permanencia la estabilidad el orden la pulsación del sujeto la pulsación del goce de la pulsión es siempre disruptiva es un tropiezo es un momento digamos de quiebre de corte de separación que él mismo lo dice pero dice el deseo inconsciente es lo que falla en la adaptación lo dice Miller mismo eso claro lo que pasa por eso digo es muy difícil encontrar la coherencia porque utiliza las categorías de una manera totalmente contradictoria una a la otra por ejemplo si yo digo que es el primer lugar del sujeto es el A el goce ¿cómo voy a terminar diciendo de que bueno y justamente el dispositivo primario de realización de ese goce es lo pulsional lo pulsional ya es un decir que no a la demanda del otro es decir decir que no la incorporación de la demanda del otro que ya es una primera formación del superyo totalmente es que dicho así es muy obvio claro entonces decir que el superyo es el emisario de esa de esa función bueno te dejan en asco porque no se entiende absolutamente nada lo que hace cuando igual a eso es sacarle la parte subjetiva del sujeto a la pulsión de muerte claro o sea la pulsión de muerte sería en este punto lo peor lo contrario de lo que es del sujeto sería como un imperativo que no es del sujeto claro es que en verdad tanto el superyo en su forma de digamos de automatismo pero que no es el automatismo de repetición tiene una faceta absolutamente involuntaria por parte del yo claro bueno sí lo entiendo y lo otro también el yo en verdad aparecería como algo que como a mí me encanta la definición del yo y el yo como sujetado a dos exigencias de distinto orden la exigencia pulsional y la exigencia superyoica y también dice la del mundo la de la realidad la de la realidad también bueno entonces una primera cuestión es que bueno definamos si hay si está hablando pulsión de muerte como lo específico ahí lo malo del superyo bueno entonces qué quiere decir que hay otra pulsión la pulsión de vida bueno estas contradicciones como vos muy bien lo señalaste en muchas oportunidades se pueden leer en Freud si Freud llega a ver por ejemplo Freud llega a decir que el superyo toma parte de la pulsión de muerte para martirizar al yo claro eso lo llega a decir Freud claro está bien no deja no deja de tener digamos cierta validez lo que pasa es que ahí es donde Lacan introduce cuando él dice pone patas para arriba el psicoanálisis freudiano invierte el orden de las razones es que justamente desarma y saca por fuera de la teoría analítica el concepto freudiano de masoquismo primario porque el masoquismo primario pareciera por momentos ser casi más primario que la pulsación digamos que la pulsión la pulsación del sujeto a nivel de la pulsión lo elimina no existe no es que son otros los analistas los que desechan el concepto de masoquismo primario masoquismo primario como así digamos exigencia de orden de tipo pulsional no existe digamos fue descartada esa noción caduca etc quería leer la cita de la cam ya que estamos con el ya que si la tengo acá que dice justo después de que dice esto de que no es una perversión del instinto sino esa afirmación desesperada de la vida que es la forma más pura en que reconocemos el instinto de muerte lo que dice siguiente a eso es entonces ya no es necesario recurrir a la noción caduca de masoquismo primordial para comprender la razón de los juegos repetitivos en que la subjetividad fomenta justamente el dominio de su desamparo y el nacimiento del símbolo ahí está hablando del Forda claro que esa o sea por ejemplo la repetición de desaparecer que sería pulsión de muerte bueno lo ponía ahí no es a causa del deseo de sufrir de ser masoquista que goce el otro con su sufrimiento y su degradación no justamente el masoquismo ya el masoquismo como estructura perversa o el masoquismo como fantasma neurótico es precisamente mantener la escena donde el sujeto ocupa para el otro en lugar de esa cosa que le falta lo encasilla lo mantiene ahí está el principio de constancia de una función masoquista del yo identificado con un objeto para alimentar ese goce del otro que es un goce mental a diferencia del goce que es goce del sujeto que eso es de lo real la repetición del goce como de lo real mientras que la dimensión del goce fantasmático como masoquista o del goce perverso como masoquista esencialmente está centrado en el mantenimiento de la escena esta me parece que es muy buena y me parece que es un buen argumento de Miller porque además Lacan lo dice así dice en relación a esto de como articula el superyo con la pulsión de muerte y con el goce dice la formulación del imperativo superyoico en el seminario 20 aún de Lacan y esto es real Lacan lo dice el superyo dice goza la parado y dice Miller o sea el imperativo superyoico dice Miller es goza el superyoico te ordena gozar y continúa Miller la paradoja de este imperativo es que equivale exactamente a una interdicción a una provisión porque gozar según la definición de Lacan es imposible ¿qué dirías de de esa cita? claro son tantas y tan complejas yo tengo acá una de Lacan que es buenísima diría el goce como categoría como referente el objeto para decir así la sustancia gozante es una cosa la real y esto es de lo real es decir lo imposible imposible de saber de conocer etc ahora ¿es imposible gozar entonces el acto de goce? evidentemente no solo que Lacan utiliza para definir lo que es la realización del goce es la realización de lo imposible ¿esa es como la definición de la realización del goce de Lacan? claro la satisfacción de la pulsión es la realización de lo real o sea o de lo imposible realización de lo imposible sino quedaría solamente ese goce propio del principio del plazar que siempre hay un resto imposible de alcanzar el deseo se realimenta buscando ese plus esa parte que siempre falta pero y que por lo tanto no digamos es imposible de alcanzar imposible dentro de lo que serían los parámetros del principio del placer ahora si salís de esos parámetros realizás eso imposible solo que al realizarlo como imposible se produce ese efecto de desfallecimiento o traumático del campo del otro tal cual tal cual yo en un par de videos hablé parafraseando un poco a Lacan de algo que yo llamo como lo que sucede en un análisis que es que uno accede a un terreno de lo inimaginable que es un poco parafraseando a Lacan en cuanto a lo imposible que es que cuando uno levanta ciertas barreras super yoicas y puede acceder a lo que está reprimido en uno empieza a vivir una vida que es completamente ajena a quien uno pensaba que era por eso es inimaginable uno nunca se imaginó que podría llegar a vivir cosas que están más allá de ese principio por eso lo de imposible o inimaginable en Lacan digamos el término es imposible me parece que es un término súper clínico y subjetivo porque efectivamente para uno es imposible acceder a eso desde la conciencia al menos uno lo vive como algo que está más allá de la frontera de lo posible está más allá de la frontera de lo posible no quiere decir que sea efectivamente imposible es uno desde su identidad consciente lo vive como que sería imposible es algo que toda esa tramitación subjetiva en la cuenta Freud de sí mismo en las memorias de Acrópolis él desde chiquito pensó que estar en Acrópolis era algo tan pero era un sueño imposible de llevar a la realidad ahora efectivamente cuando está frente a eso no es que lo llevan a la realidad se encuentra con algo casi real es decir realiza ese imposible pero a costa de perder el principio de realidad exactamente tal cual él tiene esa sensación de que está viendo algo que no puede ser real real que en ese caso no es real en el término Lacan de lo real sino más bien la realidad de lo que uno piensa que es la realidad está por fuera de lo que uno piensa de la realidad esto está más allá de lo que es posible y bueno haber ido más allá del padre como dice en ese sentido alcanzar lo real de goce es algo que está fuera del campo de la representación de la configuración de la representación de la realidad rompe ese digamos ese pensamiento es real o sea no es una representación de lo real sino es lo real mismo si Freud dice efectivamente es real porque lo estoy viendo con mis ojos pero sin embargo tengo la sensación de que claro y por eso tiene esas experiencias de déjà vu o sea de ir algo que le empieza a pasar digamos que retorno uno puede decir de algo real en la experiencia que es bueno del orden de lo alucinatorio de lo irreal se empieza a resquebrajar la idea que él tenía de lo que era la realidad también que bueno él concluye con que lo que estuvo en juego ahí es haber ido más allá del padre pero bueno es un texto muy lindo para leerlo los que no lo han hecho te leo algo que dice Lacan en relación a esto del imperativo superjoico de Gozán que efectivamente Lacan dice en el seminario 20 el de Aún dice que el superjo ordena goza pero fíjate lo que dice en la subversión del sujeto y la dialéctica del deseo página 781 de los escritos a lo que hay que atenerse es a que el goce está interdicto prohibido para quien habla como tal o también que no puede decirse sino entre líneas para quien quiera que sea sujeto de la ley puesto que la ley se funda en esa interdicción misma en efecto aún si la ley ordenase goza o goza el sujeto sólo podría contestar con un oigo donde el goce ya no estaría sino sobreentendido porque ahí es donde es importante y esta digamos la vertiente que está casi forcluida diría en todo el desarrollo de Miller porque no es que el superyo aún si ordenara goza porque ahí la función del verbo imperativo en el lenguaje es que no se pone en duda no hay uno puede decir llueve y el otro pregunta llueve será cierto lo que me dice o ayer estuve en el planetario estuvo en el planetario pero si te dice tirate al piso no no cabe la pregunta es verdad claro elimina la pregunta por la verdad justamente porque es el sentido más concentrado que lleva al extremo de tener una consistencia que toca también lo real este es otro problema ahora bien cuando él pone goza el imperativo dice goza es decir no hay resistente a toda prueba de verdad la única posibilidad de responder dice eso oigo pero por qué dice oigo no por qué oigo porque repite homofón y fonemáticamente para decir así el digamos el imperativo goza con yo oigo ahí vale aclarar es donde que hace el sujeto vacía a el goza del imperativo lo vacía de sentido lo equivoca pero bueno expliquemos por qué es eso porque en francés justamente lo que aparece en la nota al pie digamos si uno tiene la versión castellana como seguramente todos nosotros tengamos es que goza y yo oigo son son homofónicos son suenan igual no lo sé pronunciar en francés si vos lo sabés pronunciar si juiz como goza y juiz juiz o no sé cómo es suena igual entonces ahí justamente es como ante el imperativo que uno no puede decir esto es mentira que se yo lo equivoca lo hace que sea distinto entonces de vuelta de vuelta a la técnica propiamente analítica que también dice la única manera de combatir para decir de disolver digamos la dependencia del sujeto al mandamiento pre-consciente digamos o consciente que hay respecto del imperativo del superyo es la equivocación es el equívoco el equívoco a nivel del significante no es dar otra orden hace lo contrario no no obedezcas no pasa nada eso tiene mueve un poquito las olitas remueva bueno hay otra autoridad que desmiente esa autoridad eso tiene una función importante des sometedora pero en última instancia termina quedando sometido a esta nueva versión ahora la única que no es una versión sino diría una aversión a la condensación semántica del imperativo es el equívoco y esa es nuestra técnica entonces cuando vemos que un sujeto aparece como telecomandado por imperativos que incluso desconocen su formulación exacta pero que van transcurriendo y se van expresando de alguna forma nuestra operación es también equivocar porque al equivocarlo se vacía tiene esa experiencia de vaciamiento el sujeto el ser del sujeto es como que también se va por el agujero del sinsentido toca lo real y empieza a perder consistencia esa organización semántica que es vigilante de la fijeza semántica del dogma del saber que es el superyó nada nada que agregar espectacular y técnica y técnica analítica en la respuesta también tremendo algo que una cita que que apoya lo que decíamos de lo imposible y eso del seminario de la ética de Lacan página 375 la moral tradicional se instalaba en lo que se debía hacer en la medida de lo posible como se dice y como se está obligado a decir lo que hay que desenmascarar es el punto pivot por el que ella se sitúa de este modo no es otra cosa sino lo imposible donde reconocemos la topología de nuestro deseo o sea ahí está diciendo nuestro deseo la topología de nuestro deseo el lugar donde está nuestro deseo es en lo imposible en lo que está más allá de lo que hay que hacer según lo posible para apoyar lo que decíamos anteriormente ahí juega con la categoría de lo posible lo imposible pues está también la de lo necesario con esta junción de lo imposible a nivel de del gozo del significado bien más o menos ahí llegamos a tirar bueno varias citas uno no no puede agotar todas y además si uno quisiera ser exhaustivo y ver toda la obra de Miller y comparar con toda la obra de Lacan que es incluso muchísimo más extensa requeriría un laburo de locos que igual estaría bueno me parece sería fructífero pero no no tuvimos el tiempo para hacer ese laburo igual hay uno bastante exhaustivo acá que hicimos en este video y que pueden chequear también en el artículo que hizo Norberto que toma otro tema completamente pero que está muy vinculado también con esta forma de pensamiento que es el lugar que tiene el síntoma el lugar que tiene el fantasma en Lacan y como lo interpreta Miller que eso está en el artículo este de Jacques Lacan Jacques Miller Contrapunto Contrapunto que no es porque Matías me decía al principio en contra Miller en contra de Lacan Miller contra de Lacan yo estuve más delicado y puse Contrapunto pero bueno hay otra cosa que es esencial esto no es sino una puertita un pantallazo de algo que yo creo que expresó interrogar porque en general digamos el Millerismo funciona mucho como acto de fe yo lo he comprobado digamos muchísimas personas que ascriptas al pensamiento de Miller leen esto y dicen no no quiero saber nada y los que no quieren saber nada no van a hacer nada pero bueno es una puertita para también poder interrogar y ver la incoherencia y la incongruencia en los distintos momentos de Miller mismo porque Miller a medida que va descubriendo algo que no lo tuvo en cuenta desde antes dice este es un nuevo Lacan y después descubre otra cosa que contradice lo anterior este es un nuevo Lacan que contraduce a sus propios fundamentos lo de su enseñanza que son precisamente las incomprensiones y las incongruencias del mismo pensamiento de Miller digo todo esto no es sino un ensayo mínimo de lo que podría ser el seguimiento al leerlo leerlo seriamente no creer sino leer y ver hasta qué punto está plagado de formulaciones ya no sólo yo que dije antipsicoanalítica bueno antipsicoanalítica por supuesto sino muy contradictorias en sí mismo o sea lo que él piensa en un momento después se contradice todo se lo adjudica Lacan que se yo pero conlleva todo un abanico de contradicciones por momentos casi imposibles de leer si uno quiere seguir digamos una brújula lógica de ese pensamiento sí está buenísimo no sabría más que agregar simplemente remarcar lo diferente que son estas posturas por lo menos en lo que respecta a nuestra comprensión ustedes algunos de ustedes quizás tengan otra lo cual está buenísimo y me gustaría escucharlos capaz hay cosas que a nosotros se nos escapan o que está mal de nuestra comprensión de lo que dice Miller o de lo que creemos que dice Lacan etc me encantaría que lo dejen acá abajo en los comentarios porque nos sirve también a nosotros para nutrirnos de lo que ustedes pueden llegar a pensar pero me parece que valía la pena hacer este video porque primero para hacer una distinción del pensamiento Milleriano de que nosotros no compartimos esa mirada y un poco para dar la posibilidad a que otras personas puedan llegar a pensar eso porque como decís Miller tiene tal nombre en psicoanálisis como continuador de Lacan como el heredero representante representante de Lacan que a veces eso dificulta que las personas puedan llegar a decir bueno para y se puede pensar algo distinto de lo que dijo Miller se puede será lo mismo lo que dijo Miller que lo que dijo Lacan y me parece que este video si puede llegar por lo menos a despertar esa curiosidad de decir a ver realmente es así que uno pueda llegar a leerlo con ojos frescos con oídos frescos digamos para realmente interrogar esos textos y ver si realmente es así y obviamente compararlo con la clínica me parece que habremos cumplido el objetivo que era ese algo más que agregar muy buenas noches que era ese que era ese que era ese